¡Papá es grande! ¡Grande, grande, grande! ¡Pebé es pequeño! ¡Pequeño, pequeño, pequeño! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Jugar juegos es divertido! ¡Divertido! ¡Un caso es quieto, es averido! ¡Muy averido! ¡Divertido! ¡Averido! ¡Divertido! ¡Averido! ¡Divertido! ¡Averido! ¡El avión es rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cancaro es lento! ¡Lento, lento, lento! ¡Rápido! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Lento! ¡El invierno es frío! ¡Frío, frío, frío! ¡Cancaro es caliente! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Frío! ¡Caliente! ¡Frío! ¡Caliente! ¡Frío! ¡Caliente! ¡El dios es espinoso! ¡Espinoso! ¡El dios es mellido! ¡Mellido, mellido, mellido! ¡Espinoso! ¡Mellido! ¡Espinoso! ¡Mellido! ¡Espinoso! ¡Muy bien! ¡Oh, conocéis el policía, el policía, el policía! ¿Conocéis el policía que vivo en Calle Bahía? ¡Oh, conocéis el policía, el policía, el policía! ¡Sí, conocéis el policía que vivo en Calle Bahía! ¡Oh, conocéis el bombero, el bombero, el bombero! ¡Conocéis el bombero que vivo en Calle Bahía! ¡Sí, conocéis el bombero, el bombero, el bombero! Si, con eso, el bombero, que vivo en cagre y bailen. ¿Ow conoces al cartero? Al cartero, al cartero. ¿Conoces al cartero, que vivo en cagre y bailen? Si, con eso, el cartero, al cartero, al cartero. Si, con eso, el cartero, que vivo en cagre y bailen. Conocí su policía ¿Conocí su policía El policía El policía Conocí su policía Que vive en Calle Boy I Sí, conozco Al policía Al policía Sí, conozco Al policía Que vive en Calle Boy I ¡Apiuen, pero bebé! Perito se llamaba Peerereíteo 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 Perito se llamaba ¡Apiuen, pollo bebé! Poyuelo se llamaba Poyuelo 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 se llamaba Avión, conejo, bebé Conejito se llamaba Conejito 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 se llamaba Avión, cerve, bebé Cerdito se llamaba C-E-E-R-D-I-T-O 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 Cerdito se llamaba Paseo, paseo, paseo En mi autobús Oh, las puertas están rotas ¿Qué hacemos? María ¡Ayudamos! ¿Qué pasó a mí? No podemos ir así Tenemos que arreglar las puertas No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día Las ruedas del coche dan vueltas y vueltas ¡Ups! Golpeamos el volante en medio del campo María, ayúdanos Jimmy, voy por mis herramientas Mary, Mary, eres genial No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día En un día maravilloso, en mi pueblo maravilloso Mi remolque del tractor se descompuso Necesito a Mary Mary puede ayudarme ¡Viene María! ¡Guau! No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día Ah, ye, 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 ye